Los pedidos de mano, bodas de plata, de todo Coriente Sus amigos aquí presentes, por ahí, busquenos En las redes sociales, como Tremendos, en la sierra Ahí para que nos sirvan a toda la panaticada ¡Saldazos! A ver, ¿y cómo va Chaparra por ahí? ¿Cómo andamos, Coriente? A ver, Chaparritos, que vengan por ahí, Chaparritos Que suegas, hayan ver chingares en el barco, vale Lo que tendremos es un chico de gana, chiquita, tanto, por ahí, no Vamos, música, a ver, a la sierra, 100 millones ¡Avanzamos, chiquita! ¡Ese! Desde el momento en que mis ojos te miraron Te perdió atrás de mi pecho como una espina ¡Ay, de verdad, que mis ojos te han llorado! ¡Avanzamos, chiquita! ¡Avanzamos, chiquita! Si me quisieras hasta lo imposible haría De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te llegas a quererme También te digo que el mundo no es perfecto Tengo esperanza de un día que es amarte Tengo esperanza de toda la gente que se encuentra De San Luis, de San León Tengo esperanza de todo lo que te digo Tengo esperanza de todo lo que te digo Tengo esperanza de todo lo que te digo Si me quisieras no seas feliz contigo Tengo esperanza de todo lo que te digo Tengo esperanza de todo lo que te digo Para que sepas no que mi pobre no siente De tu belleza yo me siento enamorado Tengo esperanza de todo lo que te digo Y soy esclavo de tu imagen suavemente Tengo esperanza de todo lo que te digo Ya me despido de la flor de mil colores Haciendo esperanza de todo lo que te digo Para los que leemos son Florian Mielica Saludos a la gente de Odessa Texas Saludos a Juan Carlos Soto Un saludo a la gente de Benegoso Pío, Zacatecas Para el buen papá de Soto Al amigo Torres Por ahí viene Camino Florian El amigo de la colega Esmana A la gente de San Luis Potosí A ver compadre Me gustó una canción Esa de llevarse más de la de Te voy a calmer la cara No podemos llegar por ahí Sí, me va a pagar los demás Te voy a calmer la cara EstabanAF Agradecerle a toda la gente Agradecerle a todos 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 Y el de los lunes, y arriba el de los lunes, y arriba el de los lunes. Y arriba el de los lunes. Yo soy el caballo Yo soy el caballo Mi alma rosa, mi morro, mi de comido Mi boca, mi mezcla, no quiero que encuentres Pétele bien, soy mi alma rosa, no quiero que encuentres Pétele bien, yo digo loco, mi de comido Quiero que encuentres Pétele bien, soy el caballo Yo soy el caballo Yo soy Hechamayo la las las ¡Suscríbete al canal! 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 Que no había sentido más Hoy voy con tres amores Es de muchas cosas más Es de muchas cosas más Es de muchas cosas más Es de muchas cosas más